¡Dios mío! ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Amigos míos, aprendamos a valorar lo que en vida tenemos. ¡Maldita pandemia! ¡Maldita coronavirus! ¡Te llevaste al ser amado! Ay, coronavirus, ¿de dónde has venido? Ay, coronavirus, ¿a qué has venido? Llevarme de emergencia a los hospitales o al cementerio, sin mis familiares. Todita la gente, triste, están llorando. Todito el mundo, triste, va desciendo. Todo por tu culpa, maldita pandemia. Todo por tu culpa, ay, coronavirus. Tantos hijos perdieron a sus padres. Tantos padres perdieron a sus hijos. ¡Ay, Dios mío! Ya no más sufrimiento, ya no más dolor. ¡Ayúdanos! Gracias, amiga Celestina Zamora, por dedicarnos a esta bonita canción que habla de la vida real. Solo nos queda cuidarnos y proteger a nuestra familia. Ay, coronavirus, ¿de dónde has venido? Ay, coronavirus, ¿a qué has venido? Llevarme de emergencia a los hospitales o al cementerio, sin mis familiares. Todita la gente, triste, están llorando. Todito el mundo, otros te van desciendo. Todo por tu culpa, maldita pandemia. Todo por tu culpa, ay, coronavirus. La, coronavirus, ¿qué hayan que adiar? Las mascarillas, alcohol elegidas. Poco a poquito, ya me están matando. Las mascarillas, alcohol elegidas. Poco a poquito ya me está matando Las mascarillas, alcohol y lejea Poco a poquito ya me está matando Pero como dice el bicho No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Adelante hermanos Fuerza, fuerza Que todo ya pasará Odilon, Guisbe y la familia Sueldo en Choqueca Estudios Rolando Pariona Unita más Síguelo, síguelo, síguelo No podemos parar No, 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 no Porque la magia de la música Tiene que seguir adelante Porque hay músicos, cantantes Así como Salvador Dextre Rolando Pariona Wilmer Irman Gerson Pacheco John Pacheco Celestina Zamora Y tu causita El amoroso El negro Fuera coronavirus Te odio coronavirus Te odio coronavirus Te odio COVID No se generation No seigned Les meningitores El amoroso Te odio nutrition No se